Movimiento TV, un programa de TV que te trae a tu hogar lo mejor del mundo del entretenimiento y en la música regional, rock en español, reggaetón, bachata, salsa y las entrevistas con los artistas y actores del momento. Para más información visita movimientotv.com Movimiento TV, únete al movimiento. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Estamos iniciando un nuevo programa. Nosotros estamos regresando desde Los Ángeles, California, pero ya vimos que aquí en Chicago sigue frío, pero por eso mismo estamos grabando en un lugar que está adentro, va a estar familiar el lugar, 100% calientito. Más o menos les voy a decir de qué se trata. Si te gusta escalar, si te gusta tirarte de la tirolera, aquí es el mejor lugar porque la verdad te la vas a pasar de maravilla, 100% familiar. El día de hoy vamos a tener la música de Moenia, vamos a tener la música de Los Temerarios y muy importante, si tú mandaste ese correo para que te enamores, para que te vayas a cenar 100% gratis allá al restaurante de mi tierra, este es el programa que no te lo puedes perder porque en este programa vamos a sacar esa pareja ganadora, ese nombre ganador, esa chica ganadora. Este programa es el que no te tienes que perder y también vamos a tener muchos, pero muchos boletos para los conciertos, para el cine, así que por favor no le cambies y sobre todo empieza a compartirlo y también sobre todo empieza a ir a Sánchez Brothers porque miren nada más, ahora sí me viene bien casual, todo Sánchez Brothers porque miren a un lugar que ahorita estaban a punto de ver y van a ver por qué me traje botas, por qué me traje todo eso y también recuerda, todos los lunes a través de Movimiento TV y si tú no ves lo que es aquí la tele de Chicago, pues también los puedes ver por el Facebook Live, nada más búscanos como Movimiento TV Cable y si tú manejas lo que es el Instagram o el Twitter, los puedes encontrar como Movimiento TV 1, esto está empezando, vámonos con la música en lo que nosotros nos vamos adaptando, yo más o menos ya para que vayas a ver más o menos de lo que se trata, si tú has una vez escalado, pues ya sabes para qué es esto, pero bueno vámonos con el Grupo Moenia en lo que yo voy para allá adentro porque por aquí se ve que va a estar de maravilla, aguas con los niñotes, aguas con los niñotes, por favor si yo no te puedo decir más porque pues la verdad yo estoy bien entretenido aquí en esta onda, no los dudes y miren, chiquense esto, esto está de maravilla, esto es algo nuevo, de las atracciones nuevas aquí adentro de Climbson, como ustedes saben, es muy conocido en la zona de Chicago, lo que es el Six Tower, bueno, bueno para mí pues sí es el Six Tower, ya le cambiaron tantos tantos nombres, pero bueno ahí está la bandera de Illy, está lo que es la montaña de Navy Pier, bueno es como le digo, otra de las atracciones, cuando tú vas a llegar aquí con tus hijos, o un niñote como yo o como tú cuando me estás viendo, pues lógicamente esto lo vas a ver al principio cuando llegues, y ya tú nada más, pues te vas a tener que ahora sí que literalmente a conectar aquí, a enchufarte, ahora sí que enchufarte, y ahora sí que pues, ahorita regreso yo, ¿no? ¿Qué te parece si yo lo que yo voy para arriba, a ver si luego luego llegar a, no voy a ir a ir al State, pero mi punto es llegar ahí arriba, a donde está ahora sí que el león del museo de aquí de Chicago, pero bueno, yo, ¿qué te parece si yo lo que trato de subir o hacer el esfuerzo de subirme? Gente, pues ahí está ya la información de sus preguntas, ustedes tengan que mandar sus respuestas para que se vayan a ver esas películas, no dudes, todavía tienes tiempo, info arroba movimiento tv punto com, ahí tienes que mandar tus respuestas, pero mira nada más, qué tal ese bajón que me acabo de echar ahorita, ¿verdad? Esta es una de las 60 paredes que van a venir a ver ustedes y van a poder escalar, la verdad está genial, esto es algo de lo mucho que van a poder ver aquí adentro, recuerden, esto es 100% familiar, es algo nuevo, la verdad está muy padre, tienen muchas, muchas interacciones para los niños y para los niñotes como yo, pero bueno, es el mes del día del amor y la amistad personalidad, pero bueno, a lo que venimos nosotros, porque la verdad esto está genial, ya estamos ahorita en la zona, literalmente en la zona de la comina, del descanso, como les digo, este lugar es 100% familiar, donde tú puedes venir desde 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, literalmente te la puedes pasar aquí, como les estoy diciendo, aquí vas a poder comer, vas a poder entretener a tu familia, a tus hijos sobre todo, porque la verdad, no me voy a cansar de decir esto, tienes que venir tú y hasta tu niñote, papás, se van a divertir, porque también hay muchas atracciones para lo que son los niños o los niñotes como nosotros, porque también los adultos tienen su lado del niñote que llevan adentro, como chéquense nada más, los carros chocones, ¿quién no conoce los carros chocones? Estos están hasta allá más actualizados, estos sí se antocan subirlos, como que ese lo va a agarrar y el productor y yo le voy a llegar por atrás para que se le acomoden las idas a mi productor. Por favor, por favor no lo dudes, se ve que está padre, tú ya lo estás viendo, yo ya lo vi más que nada, la verdad te recomiendo que vengas a este lugar, ahí está la información, la dirección, el horario, la verdad tienes que venir, sobre todo estos días que la verdad están fríos aquí en la zona de Chicago, allá afuera sales al carro, sales por la soda, sales al mandado y la verdad no te dan ganas ni de volver a la calle, mejor aquí venta en lugares cerrados, te vas a poder pasar, yo te juro que vas a poder pasarte mínimo medio día aquí encerrado, no encerrado, pero aquí entretenido, mínimo medio día, ya si tienes una familia de una guardería de hijos, pues te la vas a pasar todo el día aquí literalmente, pero bueno, nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes, como tú estabas viendo en los programas pasados, ya estamos a punto de que venga esta noche del Día del Amor y la Amistad, y si tú mandas ese correo electrónico para que tú te ganes ese paquete de enamores, miren nada más, si hay muchos enamorados, unos cachondos nos están viendo aquí, la verdad, no sean cachondos, llévanse la suave, va a ser el aparejo, el nombre ganador, el tercero, porque siempre soy el tercero, es que también ni modo del primero, así lástima por el primero y el segundo, porque pues no va a ganar, pero bueno, el primero voy a sacar, no va a ser el ganador, así que por favor, no va a ser el ganador, vamos a moverle para que vean que sí, vamos a poner los cachondos a los cachondos, boleto número uno, no ganador, no ganador, ahí le va, este boleto no ganó, y va a ser Roberto Valderas, Roberto Valderas, pues ahora sí que vete haciendo planes, porque no te vas a ganar tú esto para que te enamores, ahí va el otro, el segundo tampoco va a ser el ganador, este tampoco va a ser el ganador, para que vean que no estoy viendo yo nada más, este es Pablo González, sorry, Pablo González, tú también vete haciendo planes, vete haciendo las tortillas a mano, porque no te vamos a regalar nada, brother, y este ya va a ser el bueno, ahora sí va a ser el bueno, felicidades, felicidades, la verdad que buena onda, te vas a ganar una super cena, la verdad que chido, y ahorita te voy a decir que más te vas a ganar, este sí va a ser el ganador, este va a ser el ganador, este va a ser el ganador, ahí les va, Miguel Guzmán, Miguel Guzmán, muchas felicidades, tú ya no vas a poderte hacer tortillas a mano, tú te vas a ir a cenar allá, al restaurante Mi Tierra, la verdad que chido, felicidades, no sé si te vas a llevar a la Real o a la Mante, aguas, aguas con eso, eh, recuerda, en Mi Tierra te vas a ganar lo que es una parrillada, te vas a regalar, te vamos a regalar los frijoles, te vamos a regalar, tú ya viste los especiales, tú ya viste el promo, la verdad, y sobre todo, también te vas a ganar un par de boletos para el concierto, los conciertos que nosotros estamos promoviendo, los conciertos que estás viendo en este programa, puedes escoger cualquier tipo de esos conciertos, y te vamos a regalar este par de boletos, también para que te vayas a disfrutar este mes, del amor y la amistad, pero nosotros nos tenemos que despedir, y también, no sin antes, también decirles dónde estamos, esto se llama, la tirolera, tirolera, lo estoy diciendo mal, lo estoy diciendo mal, pero ya me están entendiendo, chequense nada más, miren ese niño que vaya, eso está genial, mira, eso está genial, recuerden, eso lo puede hacer cualquier tipo de niño, cualquier adulto, imagínense, está súper padre, ya se está preparando otro, a ver si nos alcanza, a ver si alcanzamos, a verlo, pero bueno, como les digo, ya vamos a estar regalando esos pases, para que ustedes se vengan aquí, a este Climb Zone, la verdad, es nuevo para mí, yo no ni sabía, ni tenía ninguna idea, de que existía esto, y la verdad, como les digo, esto es adentro, está calientito, como lo están viendo, no tengo chamarras, yo no estoy usando el cubrebocas, pero como lo están viendo, todo el mundo está usando su cubrebocas, yo ya estoy vacunado, ya tengo la del refuerzo, y toda esa onda, pero ahorita, acabando de salir al aire, pues luego, a ponerse el cubrebocas, pero bueno, yo me tengo que despedir, muchas felicidades al Guzmán, Guzmán, ahora sí que te salvaste, de hacer tortillas a mano, hermano, muchas, pero muchas felicidades, yo soy Hugo Romo, vámonos con la tirolesa, ahí les va, les va, vámonos, la tiroýs, que la tirolesa, cuatrillo, stasvenue,